Echame un chumbia subiazón, compadre, para que no desaparte la tarde, la tarde se me escapa, la lleve haciendo de la misa, y como se va a bailar, se llama la cumbia de violito, y ahora, se mueve a mi público, ahora el sabor, ahora el cumbia de violito, ahora el búmero, al que no desapargeons o' mi público, ahora el cumbia de violito, y ahora, se mueve a mi público, ahora el cumbia de violito, ¡Suscríbete! 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 A estas saludo viene especial para el Kichimero Pensada estar aquí al lado de la camina Vamos a bailar Saludo viene especial para el ingeniero de iluminación Aja Eso que es padre Se llama la propia del grito Y así es mi espalda Toda la gente Toda mi gente en San Luis Río Sobre la Colombia del Pueblo Ojo, ojo y estrella al Chicano Segunda compañía Ojo y estrella al Chicano Ojo y estrella al Chicano